¿Quién no se suscribió a mi canal? ¿Viste tú? Muy buenas a todos estamos con un nuevo video soy Max264 por primera sin cámara directo podríamos decir, no es algo que tengo la costumbre de hacer, esa era una pequeña bromita ya que tengo una máscara y me encanta, siempre uso el hecho más en foto de perfil del canal, venía a hablar de forma directa a los pocos suscriptores que tengo, que la verdad, gracias por seguirme, para mí hoy en día ya sé que 130 que hago yo tengo, más o menos, la voy a ser de 30, 130 suscriptores no es la gran cosa, tengo que hacer otros 20 millones, un montón de suscriptores en comparación a mi canal, pero no es algo que me afecte mucho, agradezco a la gente que está ahí, agradezco a la gente que ve los videos, con eso estoy contento, bueno, venía a hacerles este video, estoy metiendo un poco antes de grabar su video, bueno, venía a hacer este video para hablarles de forma directa para decirles que va a haber unos nuevos cambios en el canal, por una parte, ahora, como sabrán, ya estoy en mi último año de secundaria, por lo que voy a hacer, voy a estar un poco más inactivo, que creo que eso ya se habrá notado en el canal últimamente, sí, se habrán notado. Por otra parte, lo que pienso hacer es agregar contenido, quiero usar este canal para lo que me guste, no solamente para los videojuegos, cosa que espero no les moleste a los actuales suscriptores que tengo yo, si les molesta, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Ahora irás fácil. ¿Qué contenidos vas a hacer para este nuevo canal? Bueno... Para este, para el canal en la hora en adelante, es un videojuego que acabo de explicar el videojuego. Te dejé la cámara en gris, a ver, ahora dé un segundo. Y te busco la cámara normal. Por una parte, me gustaría hacerles subir videos de terror, videoanálisis, contenido también de cosas de terror para las normales, misteriosas. Es un contenido bastante distinto a lo que hacemos actualmente, que es un videojuego. Y nada, es algo bastante nuevo y distinto a lo que veníamos a hacer, así que si no les gusta, háganme saberlo. Por otra parte, lo que quiero hacer es subir videos de covers. Covers y culturales de guitarra, porque como saben, no se sabrán, toco la guitarra. Bueno, es muy difícil, yo estoy acostumbrado a hacer bar de guitarra y coves, en los que voy a cantar. Ya, Max se canta así, sí, así. So, Alex is walking, 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 Alex is walking. No, yo afro de broma, eh, sí, canto. Ni bien ni mal, canto. Y me gustaría probar hacer covers, a ver cómo se me da. Y por último, eh, también quería seguir subiendo videos de videojuegos, pero también, eh, de cosas que yo quiera hacer, no sé. Quiero subir un video con un amigo de... jugando a GDS. Eh. Lo quiero subir. Que sea un canal para lo... exclusivamente para lo que me guste. Y bueno, espero puedan respetar y les guste esta decisión que estoy tomando de darme en el canal. Seguiré subiendo videojuegos, pero aparte, subí otras cosas. Y, como digo, ya estaré bastante inactivo por el tema de que estoy en el secundario y... Tengo otras cosas ahí extracolares que me impiden tener tiempo para YouTube. Y no es que tenga la gran cantidad de suscriptores como decir, creo que... Hay mucha gente que está dependiente de mi canal. No. No hay mucha gente. Entonces... Por eso, eh... Más allá de que el colegio actualmente es mi futuro, eh... Por eso no priorizo YouTube ante mis estudios. Y por eso voy a subir mis videos. Pero espero puedan aceptar, eh... Este cambio en el canal. Así que nada. Muchas gracias por ver el video que vieron. Y los estaremos viendo muy pronto. Tal vez empieces el video con cámara. Nadie se. No lo pensaré. Así que nada. Muchas gracias por ver el video. Y... Que tengan un buen día. No sé... Aclararamiento. Que van a ver el video. Bueno. Eh... Hasta la próxima, señores. Muchas gracias por ver el video. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.